Sisley Paris invitó a Calidad y Calidez al lanzamiento de su nueva fragancia Suard d'Orient. ¿Qué buscamos en un perfume? Bueno, cuando nosotros buscamos un perfume, buscamos algo que realmente nos sentamos bien, es parte de nuestra personalidad, un momento, un espacio, es parte del vestido en una fragancia. Normalmente siempre hay notas que nos gustan más cuando elegimos una fragancia. Podés elegir una nota frutal, floral, especiada, chipriada, te lo va a ir diciendo el asesor y vos vas sintiendo. Normalmente se perfuma en la piel, se aguardan unos minutitos, porque normalmente lo que primero sale son los alcoholes de las fragancias y luego se sienten las notas florales o cítricas o amaderadas, que es lo que a vos te guste. Sisley se inspiró para crear esta fragancia en aquellas noches de verano, en los patios andaluces, en todo lo que son lujos, en las mascadas, en todo lo que son las incrustaciones de oro, los azulejos. Un poco es la elección del oriente y del occidente, algo totalmente novísimo, es la continuidad de Eau du Suard, que es la fragancia más vendida, más exquisita, con toques orientales es esta, Suard de Oriente. Un perfume, para que no pase de moda, tiene que ser clásico. Me parece que no debe ser por ahí muy extremo en el aroma, tiene que ser medianamente suave, no tan suave como para no sentirlo, pero me parece que esos son los que perduran. Creo que hay una mujer que puede oler a lo mismo toda la vida, desde su adolescencia hasta su madurez, y entonces ese perfume tendrá eso para ella. No sé si es mérito del perfume o de la conjunción de la mujer y el perfume. Yo huelo un perfume y lo quiero, y siento que me identifico y tengo ganas de tenerlo y tenerlo puesto, porque siento que es como una extensión mía, eso es lo que yo siento para elegir perfume. Yo calculo que durante el día tenés que usar perfumes frescos, florales, cítricos, y durante la noche, no, ya ser un poco más osada y usar fragancias un poco más intensas. Yo creo que cada mujer tiene su propia elección y no necesariamente tenemos que irnos por un simple tipo de perfume. Podemos usar perfumes de acuerdo a nuestro estado de ánimo, de acuerdo a con quien vayamos a salir, de acuerdo a la ocasión, así que más que el perfil, yo creo que es más un estado de ánimo. Un perfume tiene que ser intemporal, tiene que ser único, tiene que ser fino y tiene que quedarte bien. El perfume es un elemento de femineidad, es un elemento de sensualidad, es el último toque para sentirnos más hermosas.